Lawrence Ocoli contra Michael Cieslak, es un peleador inglés y un peleador polaco, se enfrentan por el título crucero del OMB. ¿Cómo ves esta pelea, Daniel? Sí, se enfrentan ahí en la O2 Arena, creo que es la casa del Arsenal, si no me equivoco, ahí en Inglaterra. Y sí, Ocoli es actual campeón de la OMB en el peso crucero y defiende contra Cieslak, el polaco, que ya perdió contra Ilunga Macabu. Sí, después de lo que vimos con Macabu, pues me quedan dudas, pero vi por ahí partes de esa pelea y pues los dos se metieron las manos. Cieslak por ahí puso tambaleante en ocasiones a Macabu y Macabu a Cieslak. Creo que físicamente y digamos atléticamente, en su nivel así como de atletismo como boxeador, este Ocoli pues lleva la ventaja sobre Cieslak. Pues también, no sé si decían el récord porque pues la mayoría también de peleadores que se han enfrentado son de Europa, Inglaterra, de Polonia, etcétera, ¿no? Pero creo que sí tienen esta la ventaja, Ocoli, lo pueden noquear a este Cieslak. Si tienes por ahí el récord ahí lo puedes ver. Sí, Lawrence Ocoli 17. Sí, tiene bastante poder, ¿no? Tiene 17 ganadas, viene invicto, 14 knockouts, tiene 29 años nada más. Y pues por el lado de Cieslak, tiene 15 knockouts, 21 ganadas, tiene 32. Aún así no hay que pues subestimarlo, pero siento yo que Ocoli tiene un poco más para sacar la victoria, incluso por knockout. Sí, pues es un peleador inglés peleando en su tierra, en Londres, como tú lo comentas ahí en el estadio del Arsenal. Y con un peleador polaco de buen renombre en Europa, que ya se enfrentó, como tú lo comentas, a Macabu. Pero fíjate que a mí no conozco a muchos polacos que me convenza su boxeo. El boxeo polaco no ha sido como de lo más fuerte que han tenido en los últimos años. Tendría que remontarme a otra época para ir y tirarme un clavado e investigar de otros peleadores. Pero recientemente no, no recuerdo alguno que me convenza así bastante bien. Y de Lorenz Ocoli me gustaría decir que va a avasallar, pero las veces que lo he visto a pelear, como que a partir del segundo round se le empieza a acabar el aire. Y se ve como ya va disminuyendo su velocidad con sus contrincantes. Entonces es una pelea, siempre va a ser una pelea peligrosa ya a partir de esos pesos. Para los dos peleadores, lo que es el peso crucero y peso completo, depende mucho la pegada del contrincante y lo que puedas aguantar. Entonces sí me voy a inclinar por Ocoli porque está de local, está en Inglaterra. Es imposible que ganen una decisión. Y me voy a inclinar por Ocoli por knockout.